A propósito de noticias sobre Cundinamarca, hay consternación en Cota luego de que una bebé de dos meses muriera tras ser atacada por un perro. ¿Qué detalles conocido de este caso? Camilo, buenas noches. Rafael, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, de acuerdo con las versiones entregadas por la comunidad, el perro habría ingresado a la vivienda donde se encontraba esta menor y posteriormente la atacó hasta causarle la muerte. El animal fue entregado ante las autoridades ambientales del municipio y el dueño del perro fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Cota, Cundinamarca, tras la muerte de una bebé de dos meses de nacida. Conocemos esta mañana el hecho reportado por la ciudadanía de que presuntamente un perro había mordido a una menor de edad. Acudimos al sitio, específicamente la vereda La Moya, del municipio de Cota. De acuerdo con la versión de la comunidad, el animal ingresó a la vivienda donde se encontraba la menor y le habría atacado hasta ocasionarle la muerte. Procedemos a informar a la Policía Nacional, al grupo de criminalística de la Cijín y a Medicina Legal, quienes toman el caso conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación. El perro fue entregado a las autoridades ambientales del municipio. Se realiza la inspección del cadáver, el levantamiento del mismo, se hace aprehensión mejor del canino, el cual queda a disposición de la humata municipal. Por otro lado, el dueño del perro fue presentado ante la Fiscalía con el objetivo de determinar una eventual responsabilidad penal por este hecho. Gracias. 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 Gracias.